Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos a Ace Chamber Challenge Bueno, este custom map creo que Lo jugó alguien de nosotros cuatro No recuerdo bien ¡Ojo el señorita Execu! No, yo no era capaz de pasármelo Pues bueno, he tenido que... Dios, what the fuck 2500 No, no está, está más adelante Bueno, para empezar la primera puerta... Tío, tú, pero que esto raya que te cagas el mapa Te raya, tío, a mí me mola, tío Es en plan chulo Solo hay un... Ah, no, hay una ventana al lado también Bueno, hay que encontrar los tres ositos ¿Vale? Vale, ¿tú has visto ya alguno? Yo sí, he visto uno solo Hombre, pues si pasas desapercibido y no nos lo dejas en control Sería un puntazo que te cagas Bueno, vale ¡Lul! ¡Good luck! Ven, lo he encontrado, soy un máquina Que no, que no, que te hice buena suerte solo Que no, que lo he encontrado Pero esta música tan épica, ¿por qué viene...? Tire, tire, tire Vale, la he activado yo aquí con esta cosa Joder, me cago en tu puta madre, tío ¿A vuestros alos, tío? Pues quítala, porque es una piñera ¡Hala! Pensaba yo que era porque habíamos hecho algo bueno, tío Puto infer Sí, sí, igual Tú que me estás robando mis zombies Pues poche, tío No, no, a ver No, es súper importante los puntos Ya, ¿por qué? ¿Qué dices? Hostia, pues yo acabo de tirar la segunda piñota Sí, mira, pues estas dos segundas piñas Las puertas cuestan 10.000 y 20.000 y cosas así Sí, sí, sí ¿Qué dices? Se nos comen en nada Se nos comen en nada Bueno, a ver, de cuatro jugadores no lo sé, ¿vale? No quiero hablar Claro, fácil, ¿no? Sí, eso no hay dos respaldos Yo aguantaría en el principio hasta que ya no aguantemos más Eh, buena frase esa, ¿eh? Eh, después de esta puerta, ¿qué hay? Bueno, no me lo contéis Más puertas Más puertas Hombre, eso está claro Más puertas habrá Ya está, ¿no? O sea, es como el de la pizza Más o menos Pero más pequeño Es mucho peor, es mucho peor Porque es mucho más pequeño Y las puertas valen mucho más Y os compráis la MP40 El primero que tenga 2.500 que ahora Pero no hay más respaldos dentro, ¿no? Sí Eh, hay ventanas Entonces contra más aguantemos aquí mejor Ahora la que entren nos comen Yo solo digo que abriendo esta, no La siguiente está la PPSH No, la siguiente, no La siguiente Está la PPSH Sí, pero habrá ya muchos respawns, ¿no? Es muy... No, 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 no No, no, no Solamente hay otro respawn Una PPSH A ver, a mí dejarme esta ventana para mí solo, ¿vale? Vosotros quedáis ahí Ni aún Sí, los cojones Pero que en esta ventana vienen casi zombies Vamos, pequeño Tobi Dan 40 puntos por muerte Pero esto qué mierda es, tío Es una mierda de puntos Sí, sí No, dan 60 Dan 60 ¿Qué es el de las piñas? Coño, a mí me dan 40 continuamente Ah, bueno, es cierto El poche robando, hijo de puta Típico de él Con las piñas He estado viendo tu tío de la casa esa Hijo de puta Hacíamos la pelota Y cuando salía a Calavera Preparaba el piño, ¿sabes? Me guardo de mierda, tío Hombre Ya sabes que es verdad ya A ver Que mate solo el de blanco, tío Que mate solo el de blanco Porque no vamos a llegar a 2.500 Matamos todos Matamos todos Lo que diga Infer, tío O sea, tiene una ronda 100 de Reigno Power Lo que diga yo Va a Mi Cuidado Cuidado Que soy un potente, tío Alverex segurobándome mis zombies, tío Dejad Pero si mazo es seco, mazo Ahora sí que te vas a cagar, cabrón Si no hay zombies ya Había uno Mira, el poche se está descojonando de fondo, tío Es que se arreglan rápido las cosas con una piña Sí, sí Ni pa' ti ni pa' el poche Nada, eso no me he cargado ¿Qué ronda qué? ¿Qué ronda corren? Eh, ya Bueno, ya vienen Deberían venir corriendo ya gente No, en la 6 Esto a mí se me hace súper coñazo, tío Las primeras rondas Cuando estás en una zona encerrada Y no puedes hacer nada Buen intento, poche Es cerrada Porque me duele Hago las tetas Te sientes mal porque Vas lento, tío O sea, es que Voy completamente lento Mira, ¿quién está tirando granadas, tío? El infer Sí Yo no he sido ahora Yo no he sido Sí, yo he sido con las piñas, tío Ya sé ¿Ves? ¿Cómo ha sido él? The way way Your pussy La 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 Es que esto no me sale rentable Estoy perdiendo pasta, tío Y yo, yo también ¿Con el qué? Con la M440 El infer Estáis pegándole tiro al aire Se los quitamos todos Mira el poker Déjame matarlos a cuchillo Tú, hijo de puta Yo me había quitado todos todo el rato Juanu que le quitó Dice, déjame matar la cuchilla Y el otro va a traer la nuca Ahí pegando Todo el cargador Pegando cuchillazos Necesitamos puntos O sea, necesitamos muchísimos puntos Pero muchísimos Da igual Después nos apañamos, tío Tu, poker Pero matarlos a cuchillo Mira, ya corren ya Bien, esto empieza a ser algo motivador, tío Hijo de puta 2500, tengo pa' abrir Ya estamos con las primas Abre, abre, abre Si podemos aguantar No, pero abre, abre Que podemos aguantar un montón aquí dentro Pero que da igual abrir Pero a ver Que si va a haber otra puerta después detrás Y un respawn más A mí no me merece la pena, tío Ni a mí ni a nadie Yo tampoco Que hay un respawn Que otro pille 5000 en total A ver, yo solo digo Que la siguiente puerta son 5000 Pues por eso Pues que otro pille 5000 ya Y pillamos la ppc ¡Ya estás spoileando, chico! Te vamos a partir la cara No quedan Pero qué dices, tonto Hasta la 10 yo creo que aquí se aguanta bien Uno en ventana y tres aquí Quedan 20 aún Claro, el de la ventana yo Muy lento, tío Luego en rondas altas llegan más rápido Porque si no Sí, sí, sí Es que el problema es que cuando abramos Bueno, a ver Esta puerta no Pero en cuanto abramos la siguiente Van a venir de muchísimos sitios Puto poche de mierda Y super follados Yo creo que si nos pillamos la ppsh Podemos aguantar perfectamente Y con eso haces puntos a punta pala O sea que Eso, por eso Compro muni No, no compres Tío, que besaos Lo has querido la ventana O sea, la ventana la podemos ver los tres ¿Cómo? Bueno, pues yo también puedo matar Vale, pues mata, mata No, pues agente, tío Tú, pero es que se cree que la ventana es cura Que nos dejen calaveras y por dos, tío No, no, no Que vale, bueno, venga, sí Coño, es que un por dos vendría bastante bien Venga, hiper, quítate de ahí Déjale Que se cuele Si le he matado yo Tú, deja que se cuelen, en serio, Infer Los matas tú Los matas tú, pero deja que se cuelen A ver, los voy a dejar colar Pero sabemos todos que no los voy a matar yo Bueno, eso ya se verá Los matáis vosotros Eso se verá No pases pena Si tirando piñas no se van a colar Yo no soy yo ahora He tenido por antes Ah, en serio, cabrones Se está quitando las vallas sin brazos Así el poche Que no, que yo tengo dos Que hijo de puta ha sido tú Nunca se te colan, Infernal Pero aguanta, aguanta Me matan, me matan La cojo, eh No, pero, pero, pero Ay, como le matan la coge, ¿sabes? Porque no se fía Aguántala, la cojo, la cojo No vayas a ver que me caes sin munición Y me los quitéis, ¿sabes? Tío, no podías haber gastado un cargador Es que estaba sin muni, tío, estaba sin muni Antes de que me los roben Hijo de puta Déjalos, déjalos, que se cuelen Dejolos, déjolos, 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 déjolos Madre mía, tío Esto no va a triunfar, ni de coño Estamos muertos Lo pinta muy mal Oye, Poker No pagues tú la primera Tú paga la segunda ¿Vale? Yo quiero pagar la PPSH ¿Cuánto vale? Necesitas Necesitas lo tuyo todavía, eh 7000 Pero que dejes que se cuelen Vete a mi zona Tira, toma Que vienen Que vienen muchos, vale Los dejo, los dejo, los dejo Ey, en la piña esta que la he tirado Dejar que se cuelen Sacamos un por dos Y nos hinchamos todos Calavera, venga Ojo, eh Espera, espera ¿Pero quién dispara? Vale, yo, siento, siento Tú, sal, Poker Que estoy dejando que se cuelen Tú, pero a poñetazos ahí no A poñetazos ahí no ¿Pero qué es el Poker? ¿Qué? Roba, tío Tú, pero para, Poker Que está la calavera Si solo da 60 puntos Bueno, da el doble Que lo que interesa es Creo que dan lo mismo, eh No, dan doble No, dan 60 Que dan lo mismo, que dan lo mismo ¿Veis? Tú, pero dejar que se cuelen Me estoy poniendo nervioso Castigo a la esquina A ver Bueno, mejor así Vete, vete Da la esquina Si tienes huevos Espera, deja que se cuelen Se cu, se cu Se cu ¿Qué dice? Deja que se cuelen Mira, os prometo que llevo Como un minuto Sin hacer nada Estudiando lo que estáis haciendo Y es que sois gilipollas Os estáis quitándolo Mira, dejadme la ventana Vete a mi zona Ya me quedo yo con la ventana, tío ¿Y de la piña quién ha sido ahora? Vale, ninguno Bien No la chapes, no la chapes Vamos a sacar un puto por dos Nos hinchamos No sé por qué, tío Pero soy el que menos puntos lleva, tío Habrás comprado muchas veces munición o algo Sí, porque es que le estoy despreciando todo el rato, tío Tú, exegu, que son míos Venga No, pero si ahora estoy aquí Vale, inferior y yo ventana Ya está, tío Vale Yo te ayudo Vale, yo la ventana, otra ventana Y Poche Pues nada Es cuestión de ponernos de acuerdo, tío Yo voy turnando Miro, ponlo para otro Hijo puta Tal Poche, es el comodín Hola, lo hemos pillado sin querer Prometido Hostia, 400 puntazos, eh Pues sale muy worth Claro, lo que da toda la vida un K-1 ¿No? Ya, pero Podría Joder Podría dar menos como dan tan poco los zombies Tengo una vallita Vale, vienen ¿Quién tira piñas aquí, hijos de puta? ¿Quién ha tirado todas sus piñas aquí? No, no, no Yo si las tiro, las tiro para vos ¡Eh, Poche, ayúdame, salve la vida! Pero compra munición No quiero Vale, pues entonces me lo llevo yo Vale, vale, llévatelos ¿Qué le dan 18? Tengo un por dos, tío Si me vais a decir que no hay un puto por dos En el puto juego Sí, 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 lo hay Lo dejó ya tocado para cuando salga Pero tío Poche Te he visto Joder, puta Es que los mata dentro de la ventana ¡Eh! ¡Invita las mientas! Nada, Poker muere, Poker muere Uy Yo tiro piña Pero disparar Que se nos cuelan Venga, hasta luego, eh Yo abro aquí Abre, abre ¡Eh! En la caja El Bowie ¿Veis por qué es jodido este mapa? Tú Pero vámonos ya Venga, abrí esta puerta Abrí Pero aquí queda ahí Póker, Poker, ven Abre esa puerta Espera, que nos faltan 300 Pero si podemos campear aquí Que no, que no, que no Pero si en esta es mejor campear Ande caso Que ahí no hay ventana ¡Abre, abre! Espera que me haga 200 puntos de mierda Ahora, ya está Abro ¡Corre! ¡Pero cuáles! ¡Por dos! PSH A ver, entonces mirad Aquí hay una de 10.000 Y aquí hay otra de 10.000 ¡Portia, eh! Hay que abrir esta de 10.000, eh La Betty hace falta sí o sí, eh ¡Eh! Escucharme Hay que abrir esta de 10.000 Esta grande tocha de aquí La de la derecha Ok ¡Póker, póker! Gracias Vale, vale Vale, tío Ahora hay más ventanas Más zombies para todo el mundo Y ahora es la PSH, eh Sin conocimiento A ver, tenemos Una ventana cada uno Si no me equivoco Yo me quedo en esta No, hay uno que tiene dos A ver, Seku, tío O sea, hay dos Que tienen una ventana La grande, eh A ver, pues ¿Con cuál te quedas, Seku? Porque antes de esta Yo me quedo Me quedo con esta Joder, ¿por qué suban de mí los zombies? Pero si podéis Mira tú, Seku Que tienes tanto espacio Te puedes poner aquí Y dejar que se te cuelen O no, poche, poche ¿Eh? Sí Podrás intentar sacar Bonificaciones o algo O me pongo yo allí Y lo hago yo Como tú veas Yo voy aquí a montar un... Hostia, las Betis También son una buena opción Claro, yo la... Coño, si la caja está aquí, tú Muy bien Ya Pero no tiréis, no tiréis Que me te tomo mucha pasta, eh Quería que me tocara un mierdi franco, tío Eh, cabrón Un cabrón Venga, matar, matar, matar Que lo pone abajo Quedan 18 zombies De todos modos, si lo pilláis ya sale war también, eh No, no, no Vamos, Infer Cuando queden menos 10 zombies sale war Ahora No, 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 no A uno, a uno Coño, menos 10 zombies, no Menos de 40 No Si dan 40 por... Ah, bueno Somos 4 players ¿Somos 4 players? ¿Somos 4 players? ¿4 por 10? ¿40 por 10? ¿40 por 10? ¿40 por 10? ¿Y ya vamos a el Queer Revive o qué? ¿40 por 10? ¿400? Infer, Infer Hazte 10.000 y abre esta puerta ¿40 por 10? ¿400? ¿Pero somos 4 jugadores? We are 4 No, Infer, no ¿Esta puerta qué hay? ¿Hay bebidas por ahí dentro? Si, si hay bebidas Por eso digo que ahí hay dos Abridla de la derecha Porque... A uno, a uno, a uno Vale, pero cuando tengas 10.000 Abridla de la derecha No, jamás Pero en serio No abradla del fondo En serio Dejar que se cuelen Venid a esta habitación todos A esta habitación todos Dejar que se cuelen No matéis sin que... Que nos dejen un puto por dos, tío Aguantad Píllame, pillame ¡No! ¡No, ya no! No puede ser, no puede ser Tío, por intentar apurarla demasiado Mancer a uno por la espalda Tú, tú, pero que matéis dentro ¡Puche cabrón! ¡No se está poniendo, tío! En serio, esto me parece muy injusto ¡Váralo! ¡400! Bueno... ¿Cómo puede ser? Es una fiesta ¿Qué pilla el quick? Si no lo pilles Mejor que lo pille otro Va a ser el que Necesita ser revivido Cuidado, cuidado Que se ha pirado Pues es que aquí Aquí, mira Los dos de esa ventana Podéis estar aquí, tío ¡Eh! ¡Ayuda! ¿Aquí? ¡Tira, tira atrás! No, pero... Cada uno su puta ventana Creo que se nos van a acabar Comiendo en algún momento, tío ¿Por qué no va cada uno su puta ventana? Es lo que yo no entiendo Estamos todos a la misma Yo creo que es mejor así Dejarle a Infer Que se haga 10 10.000 Dejarle a Infer No hay hueco Lo siento ¡Hala! No, dejarle a Infer Que se haga 10.000, en serio Infer, dame Que no quiero Que sí Que no, que yo no tengo la PPSH Me la voy a comprar Ya, ya Joder ¡Eh! ¡Suan de mi los zombies! ¡Ayuda! Déjame, déjame matar Pues dejarle el poche, tío Que el poche se haga Vale Va, que me queda nadie menos El poche sí que la tiene La PPSH ya Sí, pero tendré que hacer Ya, ya tienes los 10.000 ¿Abra la derecha? ¿Cuál? Sí, la de la derecha Esta de aquí ¡Hazado un cojo! Esta No, no se puede Sí ¡Sorpresa! ¿Titán? Sí Y doble tiro Doble tiro es súper necesario Esto es trampa Porque el Xegu ya se lo conoce esto, tío Sí No me he dejado comprarlo Su puta madre No lo he comprado yo ¡Vamos! Las Betis ir poniéndolas por algún lado, eh ¡Ah, coño! ¿Qué hay Betis? ¿Dónde? La puerta ¡Oh! ¡A la vera! ¿Dejamos entrar o qué? Yo he pillado respawn Nada, nada No dejéis entrar El mínimo respawn que hay Vaya ¡Eh! El doble tiro Me lo llevo Hijo de puta ¡Venga, Poche! Déjame para el titán, guarro Vale, tira, dale ¡Ah, coño! Sí, sí Tú dejará al Poche Que lleva 300 El pobre desgraciado Y tú, Infer, ¿qué has hecho con toda la pasta que tenías? Como duda Con ventaja Comprar las Betis Comprar doble tiro de titán Comprar PPSH Hijo de puta Hijo de puta No, que no tengo pasta Que me tengo que comprar la PPSH Y segundos después Tiene 25 millones de bebidas El guarro Hombre, hay que ser No, no Hay que ser hijo de puta Ya me he dado cuenta Oye, Poche ¿Y la PPSH dónde la tienes? Hostia, hostia Tú, pero que no hay nadie cubriendo la de atrás No, no, que es que se nos van a comer una vez Ya, a ver Va a llegar un momento que se nos van a comer Os lo digo yo Que no, que no Que sacamos la Wonder, tío Tú, que yo no quiero gastar en esta puta ventana de atrás, tío Con el pincero Puedo reventar Y estoy cubriendo una puta ventana Pero qué pincero Pero qué pincero llevas tú Bueno, el host Ah, vale ¿Qué pincero? Pincero No, tiene 8 Bueno, da igual No, no 7 u 8 Lo mismo, eh ¡Vamos! Se nos van a comer Que no, que no, que no Yo no tengo palo Tú, si se os comiera guisad Que estoy yo aquí solo, eh Tú tienes salida por ahí Tienes una puerta de 10.000 Y no tienes dinero Estás muerto No, el stack seco ahí solo Donde estoy yo Es a vuestro lado En la ventana de esto Pero, tío O sea, se nos van a comer Como nos pongamos en serio O sea, que aguantamos hasta la 20 Con lo que llevamos ahora mismo, tío Bueno, bueno, ya verás A ver Si ya verás Es que va a venir algún bicho O es que a Infero, a Pochi Nos está dejando colarse El cabrón No puede estar, tío Que no tengo balas, tío Ojo de puta, eh A ver, necesitamos Uno de nosotros 10.000 A ver, ¿qué puerta Temos que abrir La Xecu Hacemos caso? Esta, esta Hay que abrir esta Bueno, un momento Nos lo hacemos, tío ¿Y a quién? Esta de 5.000 ¿Quieres saber lo que hay? Sí Pues un osito solo, ¿vale? Vale Esta mierda Con lo cual Puede ser de las últimas Que abramos Hombre, debería ser la última Ya cuando nos sobra la pasta Por un punto Eh, un por dos Gracias Y me da una MP40 en la caja Cuando me la pueda dar perfectamente Sí, pero te lo he dado Por 50 puntos Alguna duda ¿Por qué os venís los cuatro a mi ventana, hijos de puta? No sé Es que Xecu no saben qué ventana está No sé Fine, tío No, es que estoy mirando Voy pasando por todas Si hay zombies, pues me quedo Pues no, tío Qué guarro, chaval Yo voy a la calle a zombies Pues eso no, Xecu, tío Tienes que mirar por el equipo Joder, hablo aquí el cabrón, eh Tienes que hacer estrategia, ahora Vamos, pequeño Fast strategy Tú, el doble tiro es de... Es de Black Ops 2 Sí O sea, mete más también, ¿no? Es bueno, sí, es bueno Es de calidad ¡Oh, eh! Qué buena 4x2, tío No, Poker, que era la mía, eso Es que había zombies Tú, tú Y los ha dado Qué plata, eh Tú, cabrón Venga, voy a comprar uno Te vas a cagar ahora, claro Oye, pero este necesito, eh Sí, pues te vas a cagar Porque yo no la vi en todo lo que jugué del mapa ¿Y a qué ronda llegaste? Pero que este mapa no es así Entero O sea, hay una zona con unos pantanos Y unas cosas extrañas Pero qué dices, pero qué dices Que sí, que sí Que ya lo verás Pero qué dices, pero qué dices Bueno, ya, 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 ya Eso es droga Que ya lo verás Hola, estoy simulizando la PPSH Pero cuántas mierdas de balas tiene esta arma ¿Cuántas mierdas de balas tiene esta arma? ¿Qué bajas? Sí Hola, hostia, esto está lleno de buncis, eh Aquí vamos, el que entre es Robocop Y se spawn Me he quedado sin balas, tío Compraron las dos PPSH y MP40 ¿Por qué se me cuelan, tú? ¿Qué se me cuelan? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué esto qué es? No tengo la MP40 Yo voy usando la MP40 Vamos PPSH para apuros solamente Llevo 8.000 Yo si llego 10.000 Los abro esa puerta, tío Yo también llevo 8.000 Abre dos, hijos de puta No, pero la siguiente cuesta Bueno, más de 10.000 Pero así que Así que nos viene bien que dos tengamos esto Lo que pasa es que yo de balas voy jodido, eh Joder, tío Yo también me voy a comprar Hijos de puta No sabéis en qué ventanas estáis Yo estoy en la grande todo el rato, tío Yo también, pero el XQ se viene conmigo Vale, pues Ponernos en las ventanas ¿Pero dónde está el zombie? ¿Qué queda? Tú, que es invisible, que es invisible, mirad Que no, que está aquí Ya lo mató ya Ah, coño Invisible, tío No lo veía Está en las quince No lo veía, tío Hostia puta Va a tirar un poco de caja A ver si hagamos unos monos Que van a venir bien Yo saca un poco en rayo Toma Monos ¿Qué chorras es el pavo este? Ah, los monos, ¿no? Sí, sí Importantes, eh Es como de ries esta mapa O sea, los monos te los da en nada Pues tirar otro porque igual lo volvéis a sacar Yo los dejo entrar Bueno, espera, espera que abramos puertas Vale, déjalos, déjalos Ahí mira, se esconde detrás y le pone las ventis Puto amo el poche Pumba Toma, calavero Tira... las piñas Vamos a tirar las piñas Oh, ya, basta ya La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Ya está, no? ¿Por qué? ¿El qué? Ya basta, basta ya, joder Ya basta con la tontería Estoy pillando el respawn El 1070 ¿Quién lleva el 1070? ¿El azul, quién es el azul? Yo Yo voy a abrir la siguiente. Espérate, pero aún no. Espera que pasemos al final de la ronda. Hostia, quedan 70 zombies. Pero te has dicho que venían todos follados, tío. Yo esto lo veo más patético que la hostia, ¿eh? No, hombre, pero es que de uno solo es mucho más difícil, ¿eh? Hombre, me imagino. Y sobre todo, llega un momento que es que tienes que abrir por cojones, ¿sabes? Pero también en la 14, en vez de 100 zombies, te vienen 30. No, 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 no. Bueno, no sé, no sé, pero vienen... Es una sensación difícil de explicar, Poker, entiéndeme. Vamos, que lo tengo que catar para saberlo, ¿no? Claro. Sí, sí, es que catar, Poker. Aquí todos hemos jugado este mapa en solo. Hostia. ¿Se ha rotado porque soy el único que ha caído? Ah, junto contigo. ¡Qué pollo, el inferpollaco! Joder, tío. Al principio, en la primera ronda me han troleado de mala manera. Pero qué mentiroso, qué mentiroso. Si yo lo he visto caer ahora mismo. Mira, mira. ¡Mira! Dale al R1, dale al R1. ¡Pon! ¡Uy! Pues casi, ¿eh? Te lo has jugado mucho, ¿eh? Uy, yo no llevo piñas. Oye, quedan 20 zombies, nada más. Joder, nada más, tío. O sea, es que esto... La madre que me parió, macho. La madre del topo. Podemos ir abriendo puertas, por favor. Dejad uno cojo, dejad uno cojo. Aquí no se deja en cojo ninguno. Que mate Poker, que mate Poker. Dejarle que mate. ¿Pero por qué? Porque la siguiente cuesta 12.000. Así le da... Otra ventana Poker, Poker, Poker. No le da ni de coña. Que sí, que sí, que sí, que le da, que sí. Que le da, que sí. A ver, escuchadme. Pues no. ¿Queréis que os de consejo... Un cuchillo, ¿no? A ver, si abrimos hay otra ventana más y entonces ya se complica un cojón. No, somos cuatro, ya está. Sí, abre, por favor. ¿Abro? Sí, cada uno a su puta ventana, tío. Vale, pues aquí está esta ventana, ¿eh? Yo la última. Vale. Vale, pues yo me voy a la primera. Me mola. Y además dejaré que se me dé cualquiera. No, no, aguanto. No, yo en esta seco. Ah, vale, vale, vale. Eh, eh, eh. Yo en esta es la mía, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo tengo dos ventanas aquí. Tiro monos, tiro monos, tiro monos, tiro monos. ¡Tiro monos! ¡Tiro calavera! ¡Joder! ¿La calavera dónde? Intenta reconstruir, Poker, intenta reconstruir. ¿No era calavera? Es que me la cambias, que aquí no vienen. Buena pregunta. Es que no me lo creo, tío. Pero pregunto estas cosas. Oye, cojón. Hijo de puta, no nos dejes de entrar a las Betis. ¿Qué no nos dejes de entrar a las Betis? Es que las Betis atraviesan el mapa. Es algo extraño. Son un puto cojonaco. Sí, sí, 100 zombies, 100 zombies. Vamos, podemos conseguir. Oye, pero si te... Oye, por cierto, ¿sabéis cuánto tiempo llevamos aquí de chachara? 23 minutos. La gente, eh. Sí, yo creo que vais a ver un corte aquí entre medio, así un poco raro. Y mañana nos veremos con el siguiente episodio. Si no, se va a alargar esto mucho hasta que acabe la ronda. ¡Hala! Yo a 15.000, tío. Un saludito para todos, gente. Adiós. Adiós.